Ten mucho cuidado si vas a cambiar la batería de tu celular o puedes perderlo todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús García, experto en reparación de celulares, y esta pregunta es una de las que más hacen cuando vienen las personas a querer reparar su celular o que inclusive hasta nos los mandan por WhatsApp. ¿Qué pasa si yo le cambio la batería a mi celular, ya sea iPhone, ya sea dispositivo Android? ¿Qué pasa si yo le cambio la batería, pierde información, voy a perder mis fotos, voy a perder mis contactos, mis chats de WhatsApp? ¿Qué puede pasar? Pues la verdad es que no pasa absolutamente nada. Y te voy a explicar por qué. Porque si tú le cambias la batería, la batería es un dispositivo muy aparte, muy aparte de donde se guarda y se almacena la información en tu teléfono. En tu teléfono se almacena en una memoria que se le llama memoria RAM. No, memoria ROM, que es como un pequeño disco duro, así un chipsito muy pequeño que está en la tarjeta, en la placa base de tu celular, en tu teléfono, y es un dispositivo completamente aparte de lo que es la batería. Entonces, en el momento de cambiar la batería, nada más quitan la batería, le ponen una nueva y no tocan la placa base, ¿ok? Pero, pero, es importante que lleves tu celular con un verdadero profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando son personas inexpertas y realizan ese tipo de, quizás, reparaciones sencillas, pasa muchas veces de que, por ejemplo, no sé, me estuve agarrando el cabello y generé estática y al momento de abrir el celular, toco la placa base y genero una descarga eléctrica y eso puede ocasionarse de los problemas donde, pues, posiblemente ahí sí termines perdiendo tu información o tu teléfono termine muerto. Entonces, sería la única posibilidad de que pierdas información si cambies la batería, pero si le das a una persona que, pues, toma las precauciones necesarias, que se cuida con pulseras antistáticas o está en constante descarga con cosas de metal, pues no pasa nada. Un profesional, creme, nada más le va a cambiar la batería y tu información va a quedar intacta, como si nada le hubiera pasado, pero con tu celular como nuevo, porque va a tener batería nueva. Entonces, tranquilo, tranquila, no vas a perder tu información si cambias la batería. Si quieres que nosotros la hagamos, ya sabes, nos puedes mandar un mensaje por WhatsApp por aquí y si no, pues nada más, seleciórate de que sea un verdadero profesional quien cambie la batería. También igual, si quieres aprender a reparar celulares, también igual te dejo la comunidad de WhatsApp por acá abajo, donde comunicamos nuevos talleres y demás. Y con esta respuesta, con esta respuesta tan simple, me despido. Sin antes recordar que si te gustó el video, suscríbete, comparte solo si a alguien le interesa y nos estamos viendo en próximos videos. Jesús García se despide. Bye. Tengo que tapar la cámara chingada, madre. Hace años que no hacía esto. Años, literalmente. Nos vemos. Bye. Me siento oxidado. ¿Pero qué tal la nueva calidad? De todo. Hola. Eso es clave, yes.